No puedo parar de cantarte hoy mi señor Esto es lo que quiero decir Que tú eres todo para mí Yo ya no soy igual El mundo todo quedó atrás Jesucristo fue quien me ganó Y él es mi salvación No puedo parar de cantarte hoy mi señor Esto es lo que quiero decir Que tú eres todo para mí Yo ya no soy igual El mundo todo quedó atrás Jesucristo fue quien me ganó Y él es mi salvación Con tu presencia nos quedas de alegría Cantamos aleluya Y él es mi salvación Y él es mi salvación Y él es mi salvación Y cantamos a un padre Que nos perdonó Y nos llamó a Dios Yo no puedo parar de cantarte hoy mi señor Eso es lo que quiero decir Que tú eres todo para mí Yo ya no soy igual Y él es mi salvación 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.